Niña, pero no voy a hacer popó Ya que hay baño público ¿Lo viste? Sí A ver, cámbiate ya Propongan ustedes que quieren que haga por mi cumpleaños Vaya, lo que ustedes me digan Lo voy a hacer por mi cumpleaños Ya Si ustedes me dicen tírate de un pozo No, tírate de un pozo Tírate del quinto piso Yo me tiro del quinto piso No, no hay pesaderas Pérate al campo Yo me tiro al campo Ay, me salió hostia Ah, bueno Déjame decirte, niña Que... Buenos días, mi gente linda Les saluda su amigo Huanca Y la Diabla también Desde el Paseo Marítimo De Primeros 70 ¡Buenos días! uh oh 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 Janet Woh oh 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 Woh oh oh Woh oh 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 Así que, quítate el nasoguco Y ven para la costa huoh oh 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 huoh oh 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 ah oh 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 Niña, ¿qué tú haces? Estás cambiándome ¿Pero tú estás haciendo caca? Ay, quiero ser mongo Sí, mis amigos, esta es una de las primeras instalaciones que usted se encuentra al llegar aquí al Paseo Marín Se llama precisamente Duchas y Taquillas, ¿no? Por 10 pesos moneda nacional o 50 centavos, o sea, usted puede disfrutar de todos los servicios Desde guardar sus perteneces en la taquilla, bañarse aquí con agua dulce después de un buen chapuzón en el mar Y también, ¿por qué no? Cambiarse de ropa Se lo recomiendo A ver, coño Pero fíjense un detalle, las construcciones son ligeras, o sea, son de pesos ligeros Para proteger todo lo que es relacionado con el ecosistema, los dientes de perro, las resistencias de la costa, etc. El gordo no sirve ¿Por qué, niña? ¿Por qué no? Y si de momento te da deseo de hacer popó o pipí, no tienes que esconderte en una sombrillita o de hacer pipí en el agua También aquí particulares, personas que se dedican a eso Ay, qué bien Vamos a ver, vamos a ver Madrina Buenos días, mi amor, ¿cómo está usted? Saluda a la cámara Bien Así que usted es la dueña de estos baños públicos Y ya Y aquí puedo entrar, ¿por cuánto? Un peso Un peso para hacer pipí Y si voy a hacer popó Dos pesos Dos pesos Y dice la madrina que no la saque, que ella está muy feliz Yo estoy más feo que ella Saluda, saluda madrina Buen día, ¿cómo andas? Buenos días, Juan No, ya no, ya no Buenos días Bueno, Cari, te cuento Este es un proyecto que se inició hace un año y medio El proyecto se llama Paseo Marítimo de Primer y Setenta Está espectacular, cabe decirlo Donde trabajadores por cuenta propia, como tú puedes apreciar Se han puesto de acuerdo y han construido su cafetería, sus bares, sus restaurantes Y dentro de poco también vamos a estar por ahí viendo cuáles son las ofertas que existen Cuentan Cuentan Que antes de que existiera este proyecto Esto aquí estaba desolado Muy enyervado Incluso dicen que habían personas que se dedicaban a masturbarse Habían asaltantes O sea, realmente El lugar ha cogido vista ahora A partir de que las personas han empezado aquí a construir sus negocios O sea, que es algo positivo también O sea, es una buena idea ¿Por qué la resalto? Resalto este lugar porque es una magnífica idea Para todos los lugares que sirvan para baño público Poder establecer ahí diferentes tipos de servicios Y tenerlo todo a la mano Me parece bien Y tenerlo todo a la mano Mi gente Y me encuentro ahora en la cafetería Tritón Ubicada aquí mismo en el Paseo Marítimo Y me llama la atención que tienen estos momentos Entre panes muy cómodos Con precios muy módicos Asequible para todos Puedes comerte tu pan con mayonesa por 5 pesos Tu pan con queso 5 pesos ¿Qué más tenemos? Pan con jamonada 5 pesos Tu limonada 5 pesos O sea, que realmente Puede estar asequible a todo el mundo Y pueden pasar por aquí Hay otras ofertas también Con otro tipo de valor Pero bueno Lo importante es eso Que haya oportunidades para todo Mi gente, estamos ahora cogiendo un 10 Porque hay que descansar ¿Qué te ha parecido todo hasta ahora, niña? Espectacular, magnífico ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado Pero todavía nos faltan muchas cosas Así que no se pongan Déjame decirte, Diabla Que quiero también Con este día hoy En el Paseo Marítimo Festejar tu próximo cumpleaños Que es el 18 de julio Mi gente La Diabla cumple el 18 de julio Y su amigo Juanca cumple el 29 El 29 Así que el 29 tenemos que hacer alguna fiesta Tenemos que hacer algo Por lo alto Propongan ustedes Que quieren que haga por mi cumpleaños Vaya, lo que ustedes me digan Lo voy a hacer por mi cumpleaños ¿Verdad? Ya Si ustedes me dicen Tírate de un pozo Me tiran de un pozo Tírate del quinto piso Yo me tiro del quinto piso No, no, es que exagerar Tampoco así Pégate al campo Yo me pego al campo Lo que haga falta Tampoco así Baja No, no, no Tampoco asi Letra Tampoco así Tampoco así Tampoco así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, misericordia! ¡Ay, Dios! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Salta! ¡Salta! ¿Tuviste aquello? ¡Ah, bueno! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ale! Aguanta de duro Ay, misericordia Ah, bueno Despacito Despacito Para durar Que me hicieron un rey Dice que tenía que usar los jens ¿Cuánto tenía que durar los jens? No, 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 no Ponte la animal Se fue Se fue a bueno mi gente aquí hay que venir con zapatos porque la niña no trajo la niña no la diabla no trajo sus zapatos mira con sus patas prietas pero me tienes que aguantar pero se va a ahogar yo no voy bien vamos vamos ay yo no 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 esperate 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 que voy a ir a los ay yo soy muy hondo dale niña vamos está rica el agua que el agua está el agua está rica pero hay que venir con zapatos gordo dime yo veo eso muy hondo yo veo eso muy hondo enfoque la cámara para que los televidentes vean que eso está muy hondo muy hondo mejor dicho yo me doy pie a mi ahí me tapa el agua no que hay un poquito de oleaje donde pero como lo llevo aquí si yo no sé nadar pero el pajerito por aquí al final la diabla se queda en la orilla a ver por donde es dame la mano por aquí bajar por ahí es como una escalera por aquí es venga a hablar que le tiene que irse de vista a ver mira este me lo hizo tu sabes que vas a hacer aún unas cosas a ver ponlo ponlo ah 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 y ahora como hay a siguelo hay que conocer el lugar ¡Ven! Y aquí hay una cosa. ¡Ven! ¡Ahí hay un bajo! ¡Ahí hay un bajo! ¡Mijo! ¡Echa de tu espada! ¿Es tuyo de ella? ¡Sí! ¡Vamos un poco en él! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! Bueno, ¿qué te ha parecido el mar? Una maravilla. Todavía estoy con susto porque el corte me ha hecho nadar. Nadar. Tienes que aprender a nadar. Pero de maravilla. Perfecto todo. Bien. ¿Te ha gustado entonces? ¡Cógemelo ahí! ¡Cógemelo con el tío ahí! ¡Cógemelo! ¡El niñito lo vas a tirar! ¡Ah, ya, ya! ¡Saluda a la cámara, papá! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Adiós! ¿Vas con el niñito para el agua? Aquí, en el orillito. ¿Ustedes son de playa? No, sí. ¿Y ustedes vienen de La Palma hasta aquí? En el P10. ¿Porque esta es la playa que más cerca le queda? ¡Claro! ¡Cuidado el niño! ¡Ya, ya! ¡Esta es más cerca! ¡Claro, claro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, se le fue! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Dale! ¡Ponta ahí! ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¡Y tú también! ¡Este debe de tirar esto para... Espérate, espérate! ¡A la una! ¡Pero niña! ¡Mira! ¡Espérate, bordo! ¡Tú no me entiendes! ¡Yo sí me entiendo! ¡Este es para ir! ¡Este es para ir! ¡Es para ir! ¡Es para ir! ¡Es para acá! ¡Ay! ¡Lanta, conejo, salta! ¡Los espejuelos, dámelo! ¡Y tú te pones aquí también al lado! ¡Los espejuelos, niña! ¡Se te van a caer los espejuelos! ¡Dame acá! ¡Yo no puedo tirar con alguien de la mano! ¡No, espérate un momento! ¡Dale, niña! ¡No, por qué quiero hacerla todavía tirándome! ¿Está entendido? ¡Sí, la gracia! ¡No, mi hija salida! ¡Para atrás! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dueño! ¡Cuál nombre te habéis! Esa diabla es una penca ¡No, no! Es que ese hombre es que se me ha puesto ni diabla de que no podía además de la niña ¡Vamos! ¡Vamos! Arreglate el plume a la otra niña. Tírate ya, tírate ya. No me coja que me vuelco el tío para abajo. Dale, uno, dos, tres, dale. Viste ya, a ver dime que te pasó. Ya. ¡Venga! ¿Viste? ¡Extracto! ¡Aquí no hay pirme! ¿Dónde? ¡Aquí no hay pirme! ¡Hurra, hurra! Viste que sí puede. Tienes que perder el miedo. Ya por hoy. Y hasta aquí mi gente linda, el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido de algo. Y si es así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos. Para así hacer crecer la familia de Juanca. Los quiero. ¡Nos vemos! ¡Vámonos con Juanca! Ahora ven, ven para acá. ¿Para dónde? Eso es agua. ¡Vuélvete a mojar! ¡Vuélvete a mojar!